La Secretaría para la Competitividad Turística pondrá en marcha este miércoles la campaña de verano Conozca Tapachula para que los extranjeros, guatemaltecos y la población local conozca atractivos turísticos con los que cuenta este municipio. Flor de María Recinos, titular de la Secretaría para la Competitividad Turística, señaló que la idea es que el turista conozca que cuenta con montañas, mar, playas, lagos, ríos, restaurantes, hoteles y una cocina gastronómica inigualable. La entrevistada manifestó que para reforzar la temporada vacacional de verano 2016, el alcalde de Tapachula ha instruido a instalar espectaculares ubicados en puntos estratégicos y unos camiones con viniles que son parte de la campaña y lo más importante que se contará con una cuponera de descuentos con el apoyo de la iniciativa privada. Tenemos restaurantes de muy buen nivel, de muy buena calidad, hoteles de muy buena calidad y bueno, es una campaña que la comenzamos a lanzar el día de mañana. De qué manera vamos a tener espectaculares ubicados en puntos estratégicos, también unos camiones con viniles que también son parte promocional de la campaña y lo más importante de esta campaña es que vamos a contar con una cuponera con promociones y descuentos, la cual no la habríamos podido lograr sin el apoyo de la iniciativa privada. Esto es muy importante comentarles que esta campaña no la está haciendo únicamente Ayuntamiento Municipal solito, sino que la estamos haciendo en conjunto con prestadores y operadores del servicio turístico, porque la intención del Ayuntamiento es precisamente esta, es trabajar en conjunto con la sociedad, trabajar en conjunto con los prestadores, con los empresarios. Vamos a regalar playeras, vamos a regalar garrafones, vamos a hacer activaciones en diversos puntos, en puntos estratégicos como lo es Plaza Galerías, como lo es la zona de SANS, como es el centro, el centro peatonal. En esos puntos estratégicos vamos a promocionar la campaña que estamos lanzando. Remarcó que los sitios turísticos que se promoverán son la ruta del café, playas, manglares y restaurantes que participarán en la campaña que ofrecen descuentos para los comensales. Pidió a los tapachultecos que se sumen a esta campaña para incentivar la promoción de los sitios turísticos de la ciudad, así como detonar la economía del municipio al arrancar la temporada vacacional de verano 2016. De a partir del día de mañana hasta el 15 de agosto. ¿Qué lugares se vamos a festar? Vamos a promocionar lo que tenemos que es ruta del café, playa, manglares, restaurantes que participan en la campaña, también van a ser promocionados, cada restaurante tiene descuentos por darles un ejemplo, bueno, hay varios ejemplos que podría ayudarles, no les puedo dar en este momento, pero hay varios restaurantes que participan con la campaña. ¡Gracias!